Está en línea nuestro compañero Edgar Romero que sigue trabajando en sede del Senado. Edgar, estamos contigo. Buenas noches de vuelta. Sí, buenas noches, Enrique. Bueno, se acaba de aprobar en general, y ahora ya entramos en la etapa de estudio en particular, del proyecto de ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, los gastos superfluos puntualmente, lo que limita este proyecto, y más conocido como proyecto Sergio Godoy. En general, se aprobó este proyecto que tiene como Cámara de Origen el Senado. Estoy en particular en estos momentos en el artículo 3, es lo que se está llevando a cabo en esta sesión virtual, la segunda, en la Cámara de Senadores. Todos los senadores están participando desde sus respectivos domicilios, y hay varios anotados justamente para hacer uso de palabra en forma particular ya sobre el proyecto aprobado en general. El segundo trámite a partir de ahora sería artículo por artículo su estudio, y de aprobarse, de hecho se va a aprobar, va a la Cámara de Diputados para un segundo trámite, Enrique. ¿Cómo estuvieron los votos, Edgardo? Porque mira que el único colorado que firmó, a propósito, justo estaba hablando Sergio Godoy, y el único colorado que firmó el proyecto fue Sergio Godoy. Después los demás siempre tuvieron cuestionamientos y otros se mantuvieron calladitos al hablar de esto, Edgardo. Sí, efectivamente. No te sabría decir quiénes, no, porque en realidad en la pantalla compartida, que es donde aparecen todos, hubo senadores colorados que levantaron la mano, se lo veía, y que apoyaron esta versión de Sergio Godoy. Hubo acompañamiento, sí, de colorados en esta versión. El registro al menos se dificulta porque llevan las nóminas desde la sala de sesiones. Posteriormente podríamos tener, pero como fue a mano alzada, difícilmente podríamos ver en un print de pantalla, tal vez podríamos tener una mayor precisión al respecto. Pero lo que sí te puedo decir es que vimos que hubo acompañamiento de varios colorados a este proyecto. Hubo acompañamiento. El conteo está difícil. No, el conteo es automático y fácil, lo que pasa es que todavía no tienen los print. No, claro, viste que se... que el nominal fue el voto en general. No, 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 a mano alzada. Claro, entonces lo que tienen es, cuentan de a uno. Sí, pero viste el procedimiento. Perdón, negaron una pequeña dirección. Cuentan de a uno, ¿quiénes levantaron? Por eso Blas estaba explicando la vez pasada aquí en Mesa de Periodistas que el sistema iba a requerir o la mano física del senador o unas tarjetas, ¿verdad? Y por lo visto eligieron las manos. Mano alzada. Pero el procedimiento es poner la mano contra la pantalla. Y entonces queda totalmente registrado de una sola mirada quiénes son los que están votando. Salvo que alguno de los senadores solicite una votación nominal, se hace así como decían, que con levantar la mano y que se vea en el monitor, en la pantalla. Yo supongo que los secretarios parlamentarios están ahora mismo ya, digamos, para facilitar el conteo numerado, te voy a decir, ¿verdad, Edgar? O cómo es el tema. No, 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 se dificulta justamente desde esa parte porque son solamente tres personas que están acompañándole al presidente en la sede del Congreso Nacional. Los dos secretarios y un personal, entiendo que es uno de los directores que está en la parte justamente de manejo de todo el sistema de multimedios. Y a partir de ahí, cuando empiezan a haber las discusiones, las intervenciones, uno de los secretarios tiene la posibilidad de cotejar el momento de la votación. Pero incluso en ese momento se dificulta bastante solicitarles eso de técnica y que posteriormente te remitan eso. Por eso es que tenemos, digamos, los retrasos en cuanto a las precisiones, más que nada. Pero por mayoría sí se aprobó del proyecto. Claro, esto que te voy a preguntar es de puro chusma, ¿verdad? Para poder señalar como titular de alguna forma. Pero es una mayoría grande, digamos. Sí, 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 es una mayoría grande. Correctísimo. Sería bueno entonces saber después quiénes se opusieron. Sí, sí, sí. Ahora la puntualización, imagina, hay algunas preocupaciones puntuales como el seguro médico, que sí le afecta a gran parte del funcionariado y entendemos también que muchos están con problemas de salud. Y esas cuestiones así puntuales lo que van a tratar de ajustar en este momento cuando se analice el articulado de forma más puntual.